La actualidad en el Valencia no da tregua. Después de la destitución de su presidente, en Singapur parecen estar preparando los papeles y el finiquito de su actual técnico José Bordalás. Era un secreto a voces que el actual entrenador no estaba del todo a gusto con la dirección deportiva del club. Por su parte, en las oficinas de Mestalla no gustaba el carácter del entrenador. La pérdida de la final de Copa fue el momento clave en el que ninguna de las dos partes ha quedado satisfecha. Si bien en la zona noble se quejaban del carácter de Bordalás, no parecen haber elegido un sustituto más tranquilo. Según Tutomercato, Gennaro Gattuso viaja a Singapur para ser el nuevo técnico valencianista. Al más puro estilo Meriton, el trato a su actual técnico no está siendo el más respetuoso, ya que en el caso de llevarse a cabo la nueva incorporación, José Bordalás se está enterando a través de los medios. El currículum de Gattuso como entrenador comenzó en una primera aventura en Suiza comandando al Sion. Después llegaría al equipo de la Serie B italiana Pisa. Su primer gran proyecto fue en su vuelta a San Siro. Gennaro entrenó al Milan durante dos temporadas, consiguiendo como mayor hito un quinto puesto el segundo año. Su último proyecto estable fue como técnico del Nápoles, donde su techo también fue un quinto puesto. Jugaz fue su paso por la Fiorentina, su último club, y donde dimitió un mes después de su incorporación, por desavenencias en la conformación de la plantilla. Un espejismo de lo que puede pasar en Mestalla, donde los últimos técnicos se quejaron de incumplimientos de la gerencia a la hora de fichar. Pero de llegar a los banquillos de Mestalla, Gattuso no fichará por el Valencia por su trayectoria como técnico, sino por su agente, que es, adivinen, Jorge Méndez. Un fijo que tiene al club valencianista como un activo más en su negocio de representación. Su relación con Peter Lin lo ha convertido en un habitual a la hora de gestionar fichajes tanto de jugadores como técnicos. Si buscaban cambiar los ánimos de la afición, no parece la mejor decisión estos vaivenes y esta improvisación a la hora de gestionar el equipo por parte del señor Lin.